Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos, recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la Casa de las Leyes. En Voces del Senado, entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Señoras y señores, tengan todos muy buenos días. Bienvenidos. Aquí estamos en Voces del Senado, programa institucional del Senado de la República que se emite todos los fines de semana a través de la Radio Nacional de Colombia y sus 68 estaciones en la geografía nacional. Hoy es 11 de noviembre del año 2023. Con mucho gusto estamos Alexander Arisa, Geraldín de Ávila, Diana Morales, José Alfredo Fruto para presentarles las noticias que hicieron parte de la agenda legislativa en la presente semana. 11 de noviembre, independencia de Cartagena de Indias. Es un día festivo en la región, en todo el país. Cartagena, la capital del departamento de Bolívar, porque un 11 de noviembre se declaró autonómicamente la ciudad de Cartagena libre de la monarquía española. Eso sucedió en 1811. El actual Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias fue fundado el 1 de junio de 1533 por Pedro de Heredia, y bajo esa monarquía española permaneció 275 años. Sin embargo, tras la invasión de Napoleón a España en 1810, en todas las colonias y virreinatos de la América española, se comenzaron a gestar una serie de movimientos insurgentes y juntas políticas que tenían como fin lograr el autogobierno de cada provincia y la independencia definitiva del imperio español. La campaña por la independencia definitiva y que estuvo en manos de los hermanos Piñeres, originalmente pretendía el dominio de la Junta Suprema de Gobierno. Sin embargo, oyentes de la Radio Nacional de Colombia y de su espacio Voces del Senado, el 11 de noviembre de 1811, los hermanos Piñeres se reunieron al pueblo en la Plaza Antigua Real Contaduría, actual Plaza de la Aduana. Allí en la ciudad se rumoraba que la Junta Suprema se congregaría para tratar el tema de la declaración de independencia sin testigos o miembros populares. Para contrarrestar esta acción, los hermanos Piñeres lograron reunir a muchos pobladores en un barrio que actualmente existe, que es el Hexemaní, el barrio Hexemaní de la ciudad de Cartagena. Saludos a la gente de Cartagena de Indias y el Departamento de Bolívar, nuestro homenaje hoy en la independencia de la ciudad heroica desde Voces del Senado en la capital colombiana. También es una fecha muy importante, estamos contentos, felices por el regreso a casa sano de Luis Manuel Díaz, el papá de nuestro futbolista Lucho Díaz. Fue dejado en libertad en la vereda El Salado del municipio de Barrancas, en el departamento de La Guajira, después de permanecer 12 días en cautiverio en poder del Ejército de Liberación Nacional. Fue recibido por miembros de la Iglesia Católica Colombiana y por la Comisión Humanitaria de Naciones Unidas. Desde el Senado de la República son muchas las voces de jolgorio y alegría por esta importante noticia, el regreso del papá de Lucho Díaz. Pero también clamaron porque regresen a sus hogares, al seno de sus familias, todas las personas que están privadas de la libertad. El secuestro tiene que dejar de existir, hay que decirle no más al secuestro y desde este espacio queremos que en Colombia se viva con total y absoluta garantía de derechos, con paz verdadera, con tranquilidad, libre de la acción violenta, libre de secuestro. Sean todos bienvenidos a Voces del Senado. Estos son los temas que desarrollaremos en la presente emisión. Está listo este equipo de comunicadores para desarrollar, entre otros, los siguientes temas en Voces del Senado. Vamos a hablar de las regiones autonómicas que se está hablando mucho por parte del presidente del Senado, el doctor Iván Leonida Name Vázquez. También desarrollaremos la situación del conflicto, la crisis, la situación difícil por la que atraviesa la paz total en el país. Abordaremos la situación de la Guajira en cuanto al tema de la seguridad, en cuanto al tema del agua, la inversión que ha pasado en la península de la Guajira. Desarrollaremos también el tema del empleo infantil en el territorio nacional. Crece dolorosamente el número de feminicidios en Colombia. Hablaremos de una petición que han realizado algunos de los senadores de la República en torno a la renuncia del alto comisionado para la paz. E igualmente abordaremos el tema de los precios, de los altos precios de algunos alimentos producto del fenómeno del niño que se viene anunciando en el territorio nacional. Todos estos temas van a ser abordados aquí en Voces del Senado a través de la Radio Nacional de Colombia. Bienvenidos una vez más. Avanzamos en las Voces del Senado. Fue noticia esta semana el presidente de la corporación, Iván Name, en los diferentes medios de comunicación, explicando, ahondando sobre las regiones autonómicas. En qué consiste, qué busca, qué se pretende. La información con la periodista Geraldine Ávila. En conversación con el senador Iván Name, hablamos acerca de cómo las regiones autonómicas contribuirían con la paz del país. Escuchemos al presidente del Senado. Las claves del futuro del hombre y de su sociedad están escritas en su pasado. ¿Dónde y por qué no progresamos? Estamos estacionados. Fue que ya nos acostumbramos a los factores del detenimiento, del giro y avance de nuestra sociedad. Nosotros tenemos que atrevernos a un cambio, a hacer una reingeniería de cómo estamos organizados. Por ejemplo, Arauca, el estado de Arauca, del departamento de Arauca. Es un estado lleno de petróleo, de riqueza y encima de ella, pobreza que ha sembrado el abandono del estado. Hay un estado que no coincide con el territorio. Es posible que este no sea el tiempo de los cambios de una reingeniería total. Es que para una paz total se requiere una reingeniería total. Pero las donde el estado, la nación y el territorio puedan buscar un modelo en que coincidan para operar como en otras partes del mundo. Yo creo que en materia de los cambios debemos ser muchos y ya somos muchas voces que pensamos ni siquiera que hay que demostrar que el modelo de regiones autonómicas es el que sirve. Está demostrado que el que tenemos es el que no sirve. Hay que buscar otro y ya somos muchos partidos, muchas voces. Le quiero contar que existe verdaderamente una realidad perfectamente detectada por todas las décadas que hemos transitado de que la causa de la guerra es el atraso de las regiones y por eso Bogotá Nación, de 10 millones de personas, es el gran receptor de toda la problemática de la falta de desarrollo de las regiones. Y le quiero decir algo, es equivocado un presidente, sí, después de unas elecciones reunirse con un grupo sí de gobernadores y con otro grupo no, por mayores o menores afinidades. Por supuesto que existen coincidencias, pero no deben existir discriminaciones. Nosotros, para ser sinceros con nuestra historia y con nuestro porvenir y con nuestros hijos, debemos entender que aquí viene mal este país desde hace décadas, porque no se organizó bien. Vea usted cuál es la diferencia entre Colombia y Estados Unidos, que tienen casi la misma edad institucional. Allá se organizaron con un modelo federal, del que hablaba el señor Francisco de Paula Santander y aquí tenemos monumentos por todo el país a Bolívar, todavía aferrados al modelo napoliólico centralista. Hemos estado 200 años aferrados a Bolívar, que es el verdadero inspirador del modelo centrista. Es que ese es el problema de fondo de nuestro país. El problema de fondo de nuestro país es cómo estamos organizados políticamente. Aquí no va a haber paz y primero no desarmamos las causas de la guerra, que es atraso, pobreza, guerra. Si nosotros no desarmamos el atraso y la pobreza, seguiremos en guerra porque somos incapaces de controlar el Estado, de hacer prosperidad y sin eso no hay paz. Pero el momento de una reingeniería de Estado lo dará la propia historia y la conveniencia de la circunstancia nacional. Estamos convencidos de que para llegar a una verdadera paz y no a unos ejercicios mentirosos donde no hay verdadera voluntad sino de dilatar la guerra. Nosotros necesitamos replantear la organización estructural de nuestra nación. Pareciera ser un objetivo demasiado grande, pues los hombres nunca pueden renunciar a los sueños y nunca pueden dejar de pensar en cómo mejorar su estructura social y nosotros consideramos que esa es la ruta cierta. Informó para Voces del Senado, Geraldine Ávila Cifuentes. Secuestro del papá de Luis Díaz, afortunadamente ya regresó a la libertad. Crisis con el Estado Mayor Conjunto de las disidencias de las FARC que se levanta de la mesa de diálogo. Algunos hablan ya de un caos, de una crisis en cuanto al proyecto de paz total del gobierno nacional. Diana Morales consultó a los senadores esta semana. Aquí están sus apreciaciones. Iniciamos esta mañana definiendo en qué consiste la ley de paz total. Es el nuevo contrato social el cual garantizará los derechos fundamentales de la gente, donde la seguridad humana se basará en la protección de la vida a partir de políticas sociales, medioambientales, económicas y culturales. Pero que sea el senador del Partido Verde, Ariel Ávila, quien nos cuente acerca de este importante tema. Bueno, ¿cómo estás? Muchas gracias. Mire, yo creo que lo del tema de paz total y el tema de la crisis que da ahí obedece a tres factores. Por un lado, hay un problema de método en la negociación. En segundo lugar, hay unas bajezas y líneas éticas que han movido los ilegales y luego tenemos unas realidades territoriales complejas. Falta de método. Uno, el tema está en que, por ejemplo, se anuncia un cese al fuego sin tener los protocolos. Eso es lo que está pasando con las disidencias de Iván Mordisco. Se anuncia una mesa y no están todavía claros los protocolos del cese al fuego. Y esa falta de método lleva a que se cometan errores como los que está pasando. Yo le he dicho al alto comisionado para la paz, si uno silba no canta y si canta no silba. O él coordina las mesas de negociación y se vuelve un negociador o él es el soporte técnico en las mesas de negociación, pero ambas cosas no las puede hacer. Dos, hay unas bajezas. El secuestro es el crimen más odiado en Colombia. Se lo hacen a una familia que es la más querida de Colombia, al papá de un futbolista, en medio de una negociación de paz. O sea, peor combinación no puede haber. Y eso significa que el ELN no solo tiene que liberar al señor Luis Díaz, sino que tiene que dar algo más. Y las disidencias no pueden pretender zonas desmilitarizadas cuando eso no está en los acuerdos. Y lo tercero, pues hay unas realidades complejas donde está operando el ELN, pero también está el Clan del Golfo, pero también está, por ejemplo, disidencias de la Segunda Marca Italia y eso lleva a que pase lo que está pasando en Chocó, que hay enfrentamientos durísimos entre el ELN y el Clan del Golfo. Continuamos aquí en Voces del Senado hablando de este tema tan importante como lo es la paz total, que por ahora se encuentra en crisis. Pero que sea el senador Alirio Barrera del Partido Centro Democrático quien nos hable de este importante tema. Adelante, senador. A ver, yo pienso que esta crisis nació desde que empezó ese proceso de paz total. Hoy el país está en crisis. Hoy el país está prácticamente volviendo a 20 años de inseguridad. Hoy el país está nuevamente con la quema de buses, con la quema de maquinarias, con las pescas milagrosas, con los secuestros, con las extorsiones. Y pues de verdad que esto lo preocupa a uno porque en lugar de ir mejorando el sistema de seguridad en Colombia, se ha venido deteriorando, la fuerza pública está manicruzada, está prácticamente desmotivada, desmoralizada. Y yo pienso que de esta manera difícilmente un país encuentre el camino al desarrollo. Preocupante lo que está sucediendo, la paz total no funcionó, solo funciona para abrirle más territorio a los grupos terroristas. Para eso nada más está sirviendo la paz total. Informó para Voces del Senado, Diana Morales. Con el reciente secuestro y liberación del papá del futbolista Luis Díaz, la situación en la Guajira en materia de seguridad y bienestar en los hogares continúa siendo motivo de preocupación para algunos congresistas. Es el caso del senador del partido de la U, Alfredo De Luque, quien se refirió a las afectaciones que tiene el departamento por un recurso tan esencial como lo es el agua. Bueno, en el tema del agua, en estos momentos pues tenemos como siempre situaciones que atender específicas en la zona norte extrema y también pues en la zona norte en general en donde existen comunidades que hoy no tienen soluciones del agua y esperamos que ese trabajo en conjunto que viene haciendo la empresa de servicios públicos de la Guajira con el Ministerio de Vivienda y Territorio se pueda cristalizar muy pronto en más soluciones para todos los guajiros. Pero también tenemos una situación con el agua y es que la posible formación de ciclones en el mar Caribe tiene afectada a la Guajira con abundantes precipitaciones, lo cual tiene en riesgo hoy de desbordamiento a la represa del cercado, a la represa del río Ranchería, lo cual podría redundar en una catástrofe de inundaciones en todos los municipios ribereños. Ya hay inundaciones en algunos de ellos, incluso en la capital, en Rihuache, se han presentado problemas por este hecho y por eso hemos hecho un llamado al gobierno nacional, a la unidad, a la agencia nacional de tierras, quien tiene a la vez contratado el servicio de administración de dicha represa con un tercero para que desplieguen las medidas necesarias en estos momentos de choque y de contingencia para que no se presente ese problema. Y estamos muy preocupados por nuestro tema de seguridad en la Guajira, nos hemos dado cuenta de la presencia que tiene el ELN en el sur del departamento y eso pues nos preocupa a todos los guajiros porque nuevamente se puede ver resquebrajada la seguridad en el territorio, lo cual pone en riesgo la vida y la integridad personal de todos nosotros. Informó para Voces del Senado Alexander Ariza. Nuevos casos de feminicidio que se registran en el territorio nacional, en todo el país dolorosamente, Antioquia, en Bogotá, en Norte Santander, en la costa norte colombiana. Un tema preocupante, preocupante. Esté atento, señor y señora, a las alarmas. La información con Geraldina Avila. A julio de este año, 2023, en Colombia se han reportado 320 casos de feminicidios. Las cifras van en aumento. Por esto, hablamos con la senadora Claudia Pérez acerca de qué estrategias podría poner el país en marcha para que la violencia contra la mujer disminuya. Bueno, lo primero y más importante es invitar a cada uno de los hombres que acompañan la gestión del gobierno y de las entidades que deben llevar como una regulación y un control y vigilancia de los feminicidios que crean un poco más en las mujeres. Porque desafortunadamente estamos encontrando en la calle constantemente el dicho de que no, que es que ahora hay muchas mujeres que denuncian por denunciar. Es cierto que justos pagan por pecadores, como dice el dicho, pero cuando una mujer levanta su voz, levanta el brazo, es porque se está sintiendo amenazada, porque está temiendo por su vida, porque alguna situación está viviendo que la hace sentir incómoda. Yo le pido al gobierno que no experimentemos los ayayay, que cuando ya pasan, cuando ya matan a la mujer, cuando ya sucede, pues desafortunadamente el hecho, ahí sí llegan todas las entidades encima. Averiguar qué pasó, por qué, pero ya para qué, ya se perdió una vida. Yo estoy de acuerdo 100% en la protección de la mujer. También estoy de acuerdo en que los hombres a veces duden, porque es que uno encuentra mujeres que se victimizan y eso es lo que no podemos hacer, porque por hacerlos víctimas cuando no lo somos, estamos cortando la oportunidad de que una mujer que realmente esté siendo violentada y que su vida esté en peligro, sea atendida por las entidades que les corresponda dicha tensión. Para Voces del Senado, Gerandina Vélez y Fuentes. Los datos presentados por las autoridades colombianas en torno al empleo infantil generan honda preocupación. Los niños deben estudiar, los niños deben estudiar, deben estar en casa y no deben trabajar. El informe sobre el trabajo infantil lo presenta Alexander Ariza. La problemática del trabajo infantil es un tema que por años ha estado en el ojo público al implicar que un menor de edad se prive de su infancia para llevar la comida al hogar y si bien esto ha estado disminuyendo en los últimos años, también se enfrenta a un panorama del que poco se habla, pero que afecta a miles de niños, niñas y adolescentes en todo el país. Y es que se deben asumir responsabilidades en el hogar para apoyar a sus padres. Sobre el tema, la senadora Karina Espinosa del Partido Liberal nos da su lectura sobre esta situación. Y resulta que nosotros como éramos la oficina de trabajo y llegábamos con la procuraduría y la policía a coger a los niños que estuvieran trabajando a esa hora con sus papás. Me acuerdo un niño que llegó y me dejó un mensaje muy grande. Y me decía, yo, mi papá nos abandonó, mis hermanitos no tienen hoy que comer porque mi mamá está sola con ellos allá. Me toca salir a mí aquí al mercado a ganarme 10.000 o 20.000 pesos al día para poder alimentar a mi familia. Entonces es muy fácil juzgar y decir, los niños no deben trabajar, pero tenemos unas condiciones muy difíciles en nuestro país, sociales y económicas, que desafortunadamente los niños a veces tienen que salir a la calle para conseguir su sustento. De acuerdo a datos entregados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, a corte de 2022, 369.000 menores de edad entre los 5 y los 17 años ejercen algún tipo de trabajo infantil. El 55.6% de esta población se encuentra ubicada en centros poblados y rurales dispersos, mientras que el 44.4% en ciudades principales o cabeceras. No obstante, para la senadora Lorena Ríos de Colombia, Justa Libres, esta situación debe ser diferente. Desde la Comisión de Protección de Infancia y Adolescencia del Senado de la República, que vamos en camino o vamos de la mano con cámara, lo que estamos buscando es en siete líneas de acción lograr la articulación y estamos logrando la articulación no solo en las instituciones, sino también en las acciones que nos permitan salvaguardar los derechos de los niños frente a su educación, los derechos de los niños frente a la protección adecuada en el ejercicio diario, el acompañamiento frente al maltrato que puedan estar recibiendo de su familia y de los entornos de ese encuentro. Informó para Voces del Senado, Alexander Ariza. Duro debate de control político se presentó en el Congreso de la República y allí muchos de los congresistas solicitaron la renuncia de Danilo Rueda, comisionado de paz. Geraldine Ávila amplía la noticia. Hablamos con la senadora María Fernanda Cabal del Partido Centro Democrático acerca del rumbo que debería tomar el comisionado de paz. La senadora nos comentó su inconformismo y expresó ante los micrófonos de Voces del Senado que el comisionado debería renunciar. Comisionado es un fiasco porque además, como él piensa igual que la guerrilla, porque él tiene la misma mentalidad revolucionaria, él viene de la misma línea jesuita de extrema izquierda, jesuita, yo no sé si es jesuita, redentorista, claretiana de la línea de la extrema izquierda del cura Javier Hidalgo, como todos los curas que promovieron las guerrillas en América Latina desde los años 60 y 70, Leonardo Boff en Brasil, en Guatemala, están en Salvador, en Nicaragua, en Chile, crearon los montoneros. Pues yo creo que es muy difícil porque al final él siente identidad y siente, como dicen los jovencitos, empatía. Entonces, él no sabe lo que es la autoridad. Él se identifica es con los malos. ¿Qué va a hacer Petro? Porque se le va a acabar el país. Informó para Voces del Senado, Geraldina Velasifuentes. Las autoridades meteorológicas colombianas vienen anunciando hace algún tiempo la aparición del fenómeno del niño que se traducirá en esta oportunidad en sequía. Esto se está evidenciando ya en algunas regiones y ha traído consigo, infortunadamente para los colombianos, alzas en los precios de los alimentos. Alexander Arisa informa. La preocupación por el alza de los alimentos a raíz del fenómeno del niño ha sido tema de discusión por algunos sectores del país, en especial por los impuestos grabados a algunos productos de la canasta familiar. Para la senadora del Pacto Histórico, Esmeralda Hernández, el panorama es positivo y aquí, en Voces del Senado, no se explica por qué. Senadora, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Un saludo cordial para la audiencia y para el equipo de trabajo. Creo que el fenómeno del niño, pues por supuesto, es una variable externa que no se puede controlar desde el gobierno porque es el resultado de la huella ecológica y, digamos, del impacto del ser humano en el ambiente y que tienen que ver también con procesos de cambio climático, calentamiento global, que sin duda afecta directamente a Colombia. Colombia, además, es uno de los países más afectados y eso, por supuesto, tiene implicaciones en la generación de alimentos. En el tema de agricultura es una variable externa, por supuesto, que no se controla. Creo que el presidente Gustavo Petro y este gobierno lo tienen absolutamente claro. Tiene que ver, primero, pues con unas medidas que se tendrán que tomar para disminuir el impacto negativo que tendrá en el precio. Creo que se está haciendo y creo que se está logrando. Por eso hablo yo con la idea de la disminución en la inflación. Pero, segundo, creo que tienen que tomarse medidas que darán resultados a mediano y largo plazo que ya se están tomando, que tienen que ver con todo el tema de la transición energética, la reconversión de la matriz energética, todo el tema de negocios verdes, negocios sostenibles, todo lo relacionado con la disminución de la huella ecológica, por supuesto, con la emisión de gases, efecto invernadero, que hace que fenómenos como el del niño y la niña sean más fuertes y más profundos en países, sobre todo con una ubicación como la de Colombia. Para Voces del Senado, Alexander Ariza. Ahora, con un solo clic, puedes acceder a toda la información sobre lo que se discute en el Congreso, las leyes que han sido aprobadas y también podrás conocer el trabajo legislativo de los senadores. Descarga la app Mi Senado y entérate de la actualidad legislativa. Volveremos mañana a Dios mediante aquí a la Radio Nacional de Colombia para presentar Voces del Senado. Queremos que usted se informe, que usted conozca lo que sucede en el Senado de la República, las reacciones, el país pasa por el Senado de la República. El presidente de la corporación es Iván Name. Robinson Castillo Charris es el jefe de información y prensa. Aquí les hemos acompañado con mucho gusto Alexander Ariza, Geraldín Ávila, Diana Morales y José Alfredo Fruto. Mañana estaremos aquí a la misma hora. Hasta entonces. Permiso. Voces del Senado Iniciativa de la Mesa Directiva en Cabeza del Presidente Iván Name Vásquez Primera Vicepresidenta, María José Pizarro Segundo Vicepresidente, Didier Lobo Chinchilla El Secretario General, Gregorio Eljax Pacheco Y la Directora Administrativa, Astrid Salamán Carraín Debido a El enero de la Mesa�ányszей La Universidad de Mooyed La Universidad La Universidad de Mooyed La Universidad de Mooyed La Universidad de Mooyed